A días del inicio de la cumbre del clima en Egipto, las proyecciones frente al calentamiento global son cada vez más preocupantes. Según el más reciente reporte de las Naciones Unidas, si no se establecen medidas mucho más drásticas para reducir las emisiones de invernadero, el planeta podría registrar para el año 2100 un calentamiento en promedio de 2,1 a 2,9 grados centígrados, esto en comparación con las temperaturas preindustriales. No tenemos tiempo que perder, estamos en peligro inminente de no cumplir con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a un grado y medio centígrado y nuestro objetivo global debe ser cero emisiones netas para 2050 y para lograrlo debemos colectivamente reducir a la mitad para 2030 los niveles de emisión globales que se registraron en 2010. Sin embargo, la tarea no ha sido sencilla, ya que el reporte indica que de los 193 países que se comprometieron a implementar cambios significativos, tan solo 26 lo han hecho tras la COP26 en Glasgow, Escocia. Dos de los mayores emisores de gases invernadero, China y Estados Unidos, este año, no han incrementado sus compromisos, aún así han hecho algunos esfuerzos. No hay misterio sobre lo que debemos hacer. El verdadero misterio es por qué sigue siendo una lucha a hacer lo que el sentido común y la ciencia nos dicen qué debemos hacer. Tenemos una hoja de ruta, solo tenemos que seguirla. Afirmó John Kerry, encargado de cambio climático para la Casa Blanca, quien desde Nueva York reconoció el impacto de la guerra en Ucrania y la crisis energética en la ecuación para implementar cambios. Los países se han dado cuenta brutalmente de que la crisis climática no solo es una amenaza, sino que la dependencia excesiva de los combustibles fósiles ha dado a los dictadores y despotas la capacidad de convertir la energía en un arma. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.